Vamos a ir a ver algunas cosas que están ocurriendo, está hablando en estos momentos Irasi Hassler ahí. Electa ya, alcaldesa electa. Sí pues, alcaldesa electa de la Comuna de Santiago. De una manera increíble que nunca habíamos visto, en Santiago hemos podido salir a conquistar un municipio para nuestras comunidades. Estamos muy contentas y esperamos que lo que pasa hoy en Santiago sea la antesala de lo que viene también en nuestro país, donde nunca más la derecha va a gobernar en contra de nuestros vecinos y vecinas que han pasado hambre, que han pasado miseria y precariedad bajo el abandono de esta administración municipal, que no ha mirado los barrios, que no ha pensado en nuestra comuna. Hoy día tenemos una oportunidad que es histórica, en este momento tan relevante. Vamos a tener una nueva constitución y vamos a tener también una transformación desde los barrios de la Comuna de Santiago para conquistar nuestra dignidad y un buen vivir en este momento histórico de transformaciones. Se lo debemos a la y los estudiantes, se lo debemos al pueblo que se ha movilizado, que se ha organizado y que hoy día ha dicho que no queremos más estas administraciones neoliberales que han mercantilizado todas las esferas de nuestras vidas, sino que queremos conquistar un municipio para un buen vivir en cada uno de los barrios de Santiago. Así que vamos con mucha fuerza y convicción a construir desde el día de mañana un municipio para la gente, alcaldía constituyente para la gente. ¡Vamos con fuerza! Este es el discurso de Irase Hasler, la próxima alcaldesa de la Comuna de Santiago. Vamos a ir a hacer...